Juan Cristóbal Llorez. Muchas gracias, señor presidente. Colegas legisladores, pueblo ecuatoriano. Me da una enorme tristeza e indignación también, señor presidente encargado de la sesión, al verle al bufón de Moreno, al bufón de Moreno, intentando en este pleno ser una mala copia de Montalvo, señor presidente. Nos queda claro, pueblo ecuatoriano, que al señor Selly lo que le sobra en retórica le falta en estatura moral por todos los cuestionamientos que han sido expuestos en el pleno de la Asamblea Nacional. Legitimando precisamente el debido derecho a la defensa, conforme el debido proceso, señor presidente encargado de la sesión, le vi nervioso, evidentemente inestable emocionalmente. confunde fechas, confunde nombres, confunde datos, pero eso no es menor. Eso no es menor, señor presidente. Confunden el escenario en el cual se encuentra. que este es un escenario evidentemente político y aquí no le hemos pedido que venga el señor Selly a ejercer una rendición de cuentas, que es lo que hizo al inicio de su intervención. Eso no le hemos pedido, no se confunda, no se confunda, señor Selly. Este es un escenario de respeto, porque detrás de cada uno de los colegas legisladores de los 137 asambleístas hay una voluntad expresada por el pueblo ecuatoriano a través de las urnas. Entonces, respeto a esta legislatura, señor Selly, respeto. Y si usted no lo sabe, lo vamos a enseñar a respetarnos. Después de toda su alocución, vino acá casi casi a darnos dentro de esa rendición de cuentas, esperando ¿qué? Que le entreguemos un reconocimiento, una condecoración. Es más, señor vicepresidente encargado de la sesión, según su hoja de vida, que consta en su expediente, dice en condecoraciones y reconocimientos, dice que el Congreso Nacional del Ecuador le ha entregado un acuerdo de reconocimiento por la promoción de los derechos humanos. Eso dice en su hoja de vida. Será de revisar, señor presidente encargado de la sesión, porque un ciudadano con ese comportamiento irregular no se merece ningún tipo de reconocimientos, menos de la primera función del Estado, señor presidente. El único acuerdo que debe recibir el señor Selly precisamente tiene que ver con el acuerdo que tiene que existir por los causales que han sido expuestos durante este pleno para su censura, para su censura, señor presidente, por su accionar corrupto y cuestionable bajo todo punto de vista. Aquí nos ha querido venir a mostrar una película, un teatro similar al cascanués, con el cual se ventilaron y se dilapidaron los recursos del pueblo ecuatoriano, ante lo cual el único protagonista de ese escenario, de las trafasías que se daban al interior de la Contraloría General del Estado, es precisamente el señor Selly, la mesa chica, su círculo de poder y aquellos otros sectores y actores políticos que lo auspiciaron durante estos últimos cuatro años, que lo sostuvieron, que lo sostuvieron estos últimos cuatro años. Habla de miedo y cobardía en la Asamblea Nacional. Eso dijo, así inició su intervención, que aquí los 137 asambleístas le tenemos miedo y que somos cobardes. Eso nos vino a decir este ciudadano, tratando de deslegitimar la función y el rol fiscalizador que tiene la Asamblea Nacional. Parece que estuvo acostumbrado a esa corona de emperador, pero aquí, señor Selly, usted es el PPL que le tiene que rendir cuentas al país y a la nación por su accionar doloso al frente de la Contraloría General del Estado. En la única frase que sí puedo coincidir de todas las tres horas de letanía dentro de su intervención con el señor Selly, la única frase que puedo coincidir del imputado es con relación a todo lo que nos ha llevado a este punto. Y precisamente, yo sí coincido que lo que nos ha llevado a este punto, entre otras cosas, es el gobierno decadente e indolente que feneció el 24 de mayo del 2021 a la cabeza del señor Lenín Moreno Garcés. En eso yo sí coincido con usted. Lo único que coincide de su intervención. Pero también, y no podemos perder la memoria, ¿por qué estamos aquí, señor presidente? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos ha llevado a poder develarle al país dentro de este juicio político por qué estamos en este grave momento de deterioro institucional? Precisamente eso se debe a un grave momento de transitocracia que vivió el país, fruto del trujillato que le puso a esta serie de personajes al frente de instituciones serias como la Contraloría General del Estado. Y no me refiero a los otros, que ya abre el momento cuando nos toque iniciar las otras acciones de fiscalización que quedan pendientes contra los acólitos de la mesa chica que vimos. Hay una imagen precisamente en este pleno de la Asamblea Nacional. Ya les llegará el momento también. Dentro de su rendición de cuentas, él mencionó el informe de auditoría de la deuda como un gran logro, sin mencionar que fue el propio funcionario que hizo esa auditoría de la deuda. Ese personaje se llamaba Nelson Dueñas. Nelson Dueñas fue el mismo personaje el que hizo la auditoría de la deuda, el que desvaneció las glosas de no límite. ¿Por encargo de quién? Por encargo del señor Celi. Les encargaban la dirección de responsabilidades, la subcontraloría general del Estado. ¿Para qué? Les encargaban por cuatro días, por dos días, por cuatro días. Eso lo dijo el señor Dueñas en la comisión de fiscalización. Aquí están los colegas. Ese ciudadano precisamente fue el que desvaneció las glosas de no límite. Le ponían al frente los documentos que tenían que firmar. Así de discrecional se manejaba la Contraloría General del Estado, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, así. Pero Celi no llegó solo. Él necesitaba el apoyo de una serie de funcionarios al interior de la Contraloría General del Estado. Esa red de corrupción que sigue operando al interior de la Contraloría. Pero también aquellos que eran parte de la mesa chica que antes lo ovacionaban a cambio de que persiga de que persiga a sus opositores políticos. Ese era el mérito para seguirse quedando al frente de la Contraloría. Y yo lamento mucho que durante tres horas haya pasado sin que haya sacado a la luz precisamente las costuras de esos verdaderos tramposos que él lo sabe. Pero les cuesta mucho decirlo, decirle al país los que le sostuvieron la mesa chica. Él sabe muy bien las costuras. Hubiese sido importante. Y creo que todos esperábamos en la intervención del señor Celi que le cuente al país las trafasías que hacían juntos. Lamentable. Tuvo tres horas para hacerlo, señor presidente. Por el contrario, haciendo gala del fanatismo por la Revolución Ciudadana. Fanatismo digo yo porque le mencionó cerca de 20 veces a la Revolución Ciudadana. Ni yo que soy miembro de esa organización política le he mencionado tantas veces en este proceso de juicio político desde el inicio al fin. No solo en la interpelación. Pero claro, tratando de desviar la atención de los cargos que le imputan fruto precisamente de sus trafasías tiene a referirse a nuestra fuerza política como la mafia. Así nos dijo, como la mafia. No juegue con esos términos, señor Celi. No juegue con esos términos. Aquí el único mafioso por su proceder y comportamiento es usted. Usted, señor Celi. Celi mafioso como tu sobrino mañoso. Celi mafioso como tu sobrino mañoso. Esa será la sentencia más allá de la censura a este funcionario que quedará pendiente y latiendo en el pensamiento de los ciudadanos y de los ecuatorianos. Celi mafioso como tu sobrino mañoso. Señora sabreísta, concretémonos al tema de la réplica. Voy a eso, señor presidente. Me estoy haciendo el uso de la réplica en función de todos los argumentos y las falacias que dijo el imputado. Y voy a los temas que tienen que ver con los tres cargos del juicio político que me corresponden. Ya lo hizo correctamente la compañera legisladora a los otros tres y precisamente él mencionó en su trabajo excelentísimo, decía, habló más de tres mil auditorías, tres mil auditorías que realizó, pero no ha dicho nada de los 583 órdenes de trabajo que se dieron de baja. Eso no ha dicho nada, se quedó callado. Él mencionó y habló más de siete mil informes, dijo, de Contraloría. Ese es el gran lojo, el gran mérito, pero no dijo nada de los mil procesos caducados, señor presidente, en la Contraloría General del Estado que nos certificaron. Mil, entre los cuales están los tres últimos informes del proyecto Trambía de Cuenca de mi ciudad que dejaron caducar en función de lo que establece el artículo 71 y el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señor presidente. Dentro de su rendición de cuentas mencionó más de mil indicios de responsabilidad penal como gran logro, pero ¿saben cuántos de esos mil llegaron a una sentencia en el ámbito penal? Adivinen cuántos. Tres, solo tres de mil y precisamente eso pone en evidencia cómo se manejaba al interior de la Contraloría y sobre todo la solvencia con la cual la Contraloría determinaba precisamente esos indicios de responsabilidad penal. No se olviden, señores asambleístas y quizás los miembros de la Comisión recordarán una de las sentencias que me quedó todavía pendiente aquí en mi mente de la ingeniera Ana Proaño. Ella dijo a los miembros de la Comisión esta Contraloría te generaba el problema para luego vender la solución. Eso dijo. Esta Contraloría te generaba el problema para luego vender la solución. Sentencia que tiene que quedar flotando en nuestra mente señor presidente. Ahora bien, aquí ha venido a insistir en sus argumentos falaces fruto de su desorientación. No se da cuenta en qué escenario está al insistir que no se ha señalado con el debido proceso. Sigue confundido señor Celi. Este no es un juzgado. Si este fuera un juzgado téngalo por seguro que de aquí saldría con una condena directo hacia la cárcel por todas las trafasías que usted le ha hecho al interior de la Contraloría General del Estado. Usted está afrontando un proceso de juicio político. Oriéntese. Oriéntese señor Celi. En amparo de lo que establece el artículo 131 de la Constitución. En amparo de lo que establece precisamente la ley orgánica de la función legislativa. en cada uno de sus artículos la ley orgánica precisamente establece en el artículo 80 el 81 el 81.1 82 83 84 85 85 por el cual usted tiene que ser censurado. Ahí está el debido proceso señor presidente. Aquí no se ha violentado ningún ningún proceso. Se le ha dado el legítimo derecho a la defensa. Ahora que tiene un poquito más de tiempo en la cárcel debería inteligenciarse un poquito más para asumir adecuadamente precisamente esta defensa. Un consejo que no me lo ha pedido pero yo se lo doy de manera gratuita. Quizás la palabra gratuita no sé si la conozca el señor Celi pero yo se la doy de manera gratuita. sobre la supuesta falta de garantías para su derecho a la defensa debo decirle al país que el señor Celi lo ha ejercido en dos instancias precisamente en la comisión de fiscalización que lo hizo por más de dos horas señor presidente y también en este pleno de la asamblea nacional que lo está haciendo es decir no ha existido ninguna vulneración a debido proceso y peor aún a legítimo derecho a la defensa. Es momento de presentar sus argumentos más bien en esta sesión con respecto a los cargos a los cuales se le imputan para eso está para eso vino no para darnos una clase de moral o una rendición de cuentas usted no intente ni mentir ni confundir a este pleno de la asamblea nacional Celi mafioso como tu sobrino mañoso no ha desvanecido ninguna tela de luz no ha desvanecido ninguna de los cargos que se le imputan al frente de la Contraloría General del Estado lo que sí ha hecho es descalificar a los funcionarios a ex funcionarios que rindieron su testimonio es más que raro a mí me parece que hoy el señor imputado señor Celi se refiera en esos términos a algunos a algunos ex funcionarios de la Contraloría General del Estado cuando hasta hace poco él se refería en los mejores términos precisamente a su predecesor el señor Poli es más le mandaban le mandaba cartas muy elocuentes con respecto a todo el trabajo que habría llevado al frente de la Contraloría General del Estado es más aquí tengo una consta en su expediente de talento humano dice el acompañamiento a su gestión al frente de la Contraloría General del Estado ha sido una experiencia de vida de alto valor intelectual profesional y humano es reiterativo expresarle mi reconocimiento y respeto personal pero quiero en esta ocasión resaltar la conducción el liderazgo del proceso de desarrollo institucional que ha posicionado a la Contraloría como un organismo ejemplar de servicio público transparente integrado el control estatal y el control social por su intermedio dejo manifiesto mis sentimientos de gratitud de aprecio de alta estima y de valoración firmado el 8 de junio del 2011 Pablo C. de Atoz aquí está esta carta se mandaba con los que ahora dice que y descalifica sus testimonios dentro de la comisión pero nada se ha dicho acerca de la las certificaciones de la Secretaría General con respecto a las acciones de personal firmadas firmadas precisamente por el señor Poli nada se ha dicho tampoco a las certificaciones que firma el señor abogado Fernando Romero Barberis de las acciones 913 914 915 nada ha dicho el funcionario estas compulsas no se olviden está en un proceso en el ámbito penal se ha referido a la acción 847 dice que esta es la acción que le ampara como subcontralor general del estado pero todos sabemos que cuando estamos dentro de una institución pública precisamente hay la secuencialidad de los actos la acción 847 se reemplaza con la 848 49 50 dependiendo a qué funcionario se le invoque en estas acciones de personal después de la 847 viene la 913 precisamente la 913 da por concluida la designación como subcontralor general del estado nada ha dicho acerca de estos elementos y sobre todo y sobre la falta de responsabilidades en el caso de Brecht se le intenta una vez más con argucias desviar la atención del argumentario acusatorio de esta causal cuando le conviene es subcontralor cuando no le conviene es contralor subrogante desconociendo en ambos ámbitos sus responsabilidades en el ejercicio del cargo en la que aprovechándose del mismo evitó emitir indicios de responsabilidad penal en contra de esta empresa a todas luces corrupta y corruptora eso quedó develado precisamente con nuestros argumentos con nuestros cargos que fueron presentados en su momento Celi como sujeto de control político de esta asamblea es el responsable por la omisión determinadas por haber violado inobservado el numeral 2 del artículo 212 de la constitución de la república referente a las funciones del contralor general del estado en la determinación de responsabilidades administrativas civiles y culposas e indicios de responsabilidad penal no se olviden de lo que establecía precisamente el código orgánico integral penal y por cierto hizo referencia a la reforma que se llevó adelante precisamente esa fue una sentencia de la corte nacional con respecto a esa observación que se hizo en un momento determinado por eso fue acogido por la asamblea nacional no porque había una mayoría de en su momento de la revolución ciudadana asimismo dentro del caso de brech incumplió los artículos 40 y 65 del mismo cuerpo legal referentes a la omisión de determinar responsabilidades penales en contra de brech con respecto al contrato con Daniel Salcedo Bonilla con la empresa HDC esta contra las esta este cargo ha sido probado hasta la saciedad como se favoreció desde la Contraloría General del Estado para que prácticamente se entregue un millón ciento cincuenta mil dólares por un contrato de servicios comunicacionales nada más y nada menos que al hoy PPL Daniel Salcedo Bonilla estos actos infringen precisamente el artículo treinta y uno numerales diecisiete y veintiséis de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado asimismo yo debo decirle que la Contraloría inobservó que esta empresa de Daniel Salcedo Bonilla estaba precisamente cuestionada por la propia Contraloría General del Estado por exámenes que se hicieron en contra precisamente de esta de esta de esta empresa HDC él dice que no firmó nada que él delegó pero eso no le exime de sus responsabilidades yo les pregunto cuando ustedes están en el ámbito administrativo y ustedes delegan las funciones que por supuesto es facultad de la máxima autoridad eso no le exime de responsabilidades es más cuando Contraloría realiza los exámenes le caen precisamente a la autoridad a la autoridad que delegó esas funciones entonces no nos venga a comer el cuento aquí ni a lavarse la cara señor Selly por el contrario ahí hay responsabilidades de usted que tenía que velar precisamente por los recursos públicos que son recursos de todos los ecuatorianos y señora presidenta que ya se encuentra en la sesión yo no puedo dejar de contestar un señalamiento que hace el señor Selly sobre mi probidad intentando desviar la atención de este proceso de fiscalización y de juicio político hacia cuestionamientos a mi persona no era menos de esperarse que cuando se acaban los argumentos señora presidenta lo que les queda son las calumnias y precisamente por esas calumnias yo me reservo las acciones legales que pueda presentar ante la evidencia de los hechos este informe que dice que existe de la UAFE lo único que dice y corrobora es que Selly sigue teniendo gente trabajando para él así mismo actúa la mafia así actúa la mafia si no como creen ustedes señora presidenta colegas legisladores que un PPL puede acceder a documentos que son reservados tan reservados son que ni siquiera los conozco señora presidenta pero ya que el señor Selly ha traído ese documento yo le pido que los distribuya a los 137 asambleístas este legislador no tiene nada que ocultar ni nada que temer nosotros tenemos el interés y la solvencia moral y si es que estuviera al frente le mirara los ojos le mirara los ojos porque aquí nosotros tenemos las manos limpias y la conciencia para poder enfrentar con entereza este juicio político señora presidenta aquí no va a venir a cuestionarnos ni va a intentar darle la vuelta con esos argumentos aquí el imputado es él el cuestionado es él el que tiene 18 procesos de indagación es él el que está llamado o que está afrontando un proceso de indagación previa y de instrucción fiscal es él cuidado cuidado señores asambleístas se quiera intentar dar la vuelta a este tema pero ya que lo mencionó pero ya que lo mencionó y seguramente la mafia actúa así por eso sé él y mafioso como tu sobrino mañoso ya que él lo mencionó y lo trajo aquí a este pleno de la asamblea nacional si voy a iniciar un proceso de fiscalización señora presidenta y la delante a la UAFE no por mi investigación sino por lo que dice el abogado Felipe Rodríguez en su artículo en primicias del 4 de febrero del 2021 que titula un análisis financiero de terror cuando uno más uno no es dos y ojo ojo que le queda 10 minutos gracias señora presidenta ya terminó y ojo que Felipe Rodríguez no es correísta pero ya que el señor se había traído a la luz bueno vamos a iniciar un proceso de fiscalización para ver cómo un PPL tiene acceso a documentos reservados y finalmente señora presidenta yo quiero concluir esta intervención haciendo un un llamado señora presidenta para que podamos en este pleno de la asamblea nacional conforme algunos argumentos que los he expuesto que los hemos expuesto conjuntamente con mi colega la compañera Viviana Veloz se pueda dar paso a una solicitud de moción que la voy a ingresar en este momento con respecto a lo que procede con respecto a lo que cabe con respecto a ponerle el cascabel al gato a ese gato que ha sido esquivo durante todos estos años y precisamente me voy a permitir dar lectura a la parte resolutiva para que este pleno cuando usted tenga la voluntad de abrir el debate pueda mejorar esta propuesta de moción o resolución o podamos votar que es lo que establece esta propuesta de resolución señora presidenta de la asamblea nacional artículo 1 censurar al excontralor general del estado subrogante señor Pablo Santiago Selly de la Torre por los hechos que se desprenden de la solicitud de enjuiciamiento político en su contra lo cual ha generado incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de su cargo de conformidad al artículo 131 de la constitución de la república del ecuador y en concordancia con los artículos 78 y 85 de la ley orgánica de la función legislativa artículo 2 señora presidenta notificar con esta resolución al ministerio de trabajo a fin de que registre la censura del ex funcionario público y en consecuencia disponga la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante el tiempo que determina la ley artículo 3 permitir el expediente de este juicio político a la contraloría general del estado a fin de que de manera inmediata realice las auditorías respectivas ojalá y este es el siguiente paso esto no termina con la censura del señor ojalá la nueva autoridad de la contraloría general del estado tiene un reto enorme de poder refundar la contraloría general del estado y llevar adelante precisamente estos controles artículo 4 remitir el expediente de este juicio político a la fiscalía general del estado para que en ejercicio de sus competencias realice la investigación penal que corresponda ojo señora presidenta porque aquí ha habido algunos señalamientos de algunos colegas legisladores yo no estoy defendiendo a nada ni a nadie sobre todo a nadie le estoy pidiendo que se remite el expediente íntegro íntegro con todo lo que ha podido recapitular y recabar la comisión de fiscalización para que sea el ámbito jurisdiccional quienes lleven adelante ese proceso artículo 5 remitir la presente resolución y expediente de este juicio político a todas las funciones del estado a fin de que inicien sus investigaciones de acuerdo a sus competencias legales artículo 6 notificar en legal y debida forma al ex servidor público censurado artículo 7 remitir copia auténtica de la presente resolución al registro oficial a fin de que sea publicado dado y suscrito en la sede de la asamblea nacional ubicada en el distrito metropolitano de Quito provincia de Pichincha los 16 días del mes de agosto de 2021 abogada Guadalupe Lloria Barca presidenta abogado Álvaro Salazar paredes secretario general esta es mi moción señora presidenta pongo en consideración de este pleno de la asamblea nacional creo que hoy es un día importante para el país porque nos permite precisamente reivindicar en esta nueva asamblea nuestra capacidad fiscalizadora y contarle sobre todo al país la verdad la verdad como un derecho fundamental de la sociedad y de los pueblos señora presidenta de la asamblea nacional muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes un derecho a la verdad que nos permite